Pues ya estamos en vivo, Raquel. Me parece excelente, Alberto. Ay, tu vaso está muy en la orillita, Alberto. Ponlo menos en la orillita. Ay, Raquel, a ver, pues, saludan. Hola a todos y todas, muy buenas noches. Este, déjame, le pongo aquí para ver quién es. Ay, mira, Fer fue la primera que llegó el día de hoy, dice que ya están haciendo pastel del que le toca invitar. Muy bien. Pues, pues, órale, no, nosotros nos lo lo desembolsamos, pagamos tú, nomás es la madrina de pastelito. Este, Aba y Alejandro, C, Celia, Dulce, Estela, Liz, muchas gracias a todos los que andan por acá. Alberto ya me está haciendo el favor de de ampliar un poquito el taballó de la letra porque me estoy quedando bien ciegatona. No, no hace falta tanto, Alberto. Estoy levemente ciegatona. Y estábamos en que Dulce nos había saludado. Buenas noches, Estela, Liz, Helen, Helen Flor, que desde Perú, este, Elizabeth, este, Osvaldo nos dice, ay, se me fue, que ayer compró los atacantes y manos de lumbre, así que se va a llevar una buena sobredosis de Alberto Chimal, muy bien, lo vas a disfrutar. Marisela, Evidani, Mayra, ¿cómo estás, Mayra? Eh, Marisela, ya, este, la había saludado, creo, Gabriela, Jazz, Ojas, Cari, y bueno, Belia, hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí con nosotros. Bueno, pensándolo bien, Fer, es madrina porque es el primer episodio de esta nueva temporada. Temporada, digamos. Y es el primer comentario del primer episodio. Muy bien. Pues, pero a ver, pláticanos qué anda con esa nueva temporada. Ah, sí, bueno, como ustedes recordarán, bueno, no sé si recuerdan o no, pero esta es nuestra tercera serie de lecturas desde que comenzó el encierro por la pandemia, ¿sí o no? Así es. La primera fue Libros para la cuarentena. Libros para la cuarentena. Eh, cuando nos dimos cuenta que eso ya era como una cincuentena, sesentena, o mucho más tena, cambiamos a leer para cuidarnos, y vamos a leer, y tuvimos que dejar de hacerla diario porque, pues, yo ya estoy de vuelta en la oficina y es un poquito complicado, y con la colaboración de muchos de ustedes, mediante sus votos, se acordó que sería ahora una vez a la semana, para que sea lo más regular que se pueda, regular de, de, de un ritmo, no de que lo vamos a hacer no bien, ¿verdad? Y vamos a estar aquí los viernes a las ocho de la noche. Tiempo del centro de México. ¿Es correcto, Alberto? Sí. Ocho de la noche, tiempo del centro de México. Eso que dijo Alberto. Él es Alberto, yo soy Raquel. Bueno, ¿y con qué vamos a empezar la tercera etapa de leer para cuidarnos? Bueno, en esta ocasión, a lo mejor a algunos de ustedes les parece un poco extraño. De hecho, cuando le propuse Alberto este tema, esta lectura, le decía que yo misma tenía cierta reticencia porque no es tan literario, pero creo que es algo que nos puede servir a todos. Algunos de ustedes ya sabrán, otros se enterarán en estos momentos. Ah, secreto, secreto. Yo leo muchos libros de autoayuda. Yo ya sabía. Tú, claro que sabías. No de esos que que nos enseñan a administrar el. Bueno, sí, también de esos, ¿verdad? Bueno, el más raro que tienes es el de qué hacer cuando te hayas muerto. Oye, hay que saber. Es un manual de autoayuda para muertos que hay que leer en vida y hacer todo el esfuerzo para acordarse ya que esté uno muerto. Sí, está rarísimo ese libro. Está un poco extraño ese libro. Pero, pero la verdad es que leyendo este tipo de cosas me he encontrado algunas lecturas que que a mí me han servido mucho en momentos difíciles y pues creo que estos son momentos difíciles para muchos de nosotros. Entonces pensé que no estaría de más. Les voy a enseñar nada más de pasadita unos de los libros que que tengo de este tema que de los más recientes que me han gustado mucho. Miren, este es el sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson. Es un enfoque disruptivo para vivir una buena vida. Este me gustó. Ok. Este, este es como de tanatología, aprendiendo a decir adiós, del del rabino Marcelo Rittner. Este otro, ando yo, pero hacía una vida plena de sentido de las enseñanzas del rebe de Lubavitch, de menajé Mendel Schneerson. Ok. Este me gusta también, pero del que quiero leerles hoy, dice Georgina que es un manual de autoayuda para cuando hacemos fantasmas. Sí, 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 en serio que sí. ¿Quieres que lo traigan para? Ahorita no, otro día. Otro día. Y del que les vamos a leer ahora, que es un libro que voy por la tercera relectura, o sea, cuarta. ¿En serio? Sí. Que es este. ¿Cómo seguir siendo humanos en un mundo jodido? Chon, chon, chon. De Tim Desmond. Ajá. ¿Y qué onda, Raquel? ¿Por qué te gusta este libro? Bueno, es que mira, cuando yo empecé a escuchar hablar del mindfulness, pensé que se trataba de que todo lo hicieras despacito y aburridamente. Me equivoqué. Y el mismo autor dice que se ha como trivializado mucho el término y que ya cualquier cosa se la venden como mindfulness, pero él que tomó clases con un monje tibetano de nombre Thich Nhat Han, este, tiene una aproximación a esta del mindfulness que consiste precisamente en tratar de vivir el día a día sin salirnos del mundo, pues, como que no se trata de meterte en tu burbujita y dejar que los de afuera sufran, porque hay gente que cree que eso es el budismo, ¿no? Así de, ay, yo soy budista, así que no me importa si hay niños con hambre. Pues no, no se trata de eso. Yo no soy budista, yo soy medio buda. Ay, 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 qué chistoso. Este, dice Ricardo que el mindfulness hasta se usa en la terapia cognitiva. Sí, y fíjense, una cosa bien chistosa, pero de la que no voy a hablar ahorita, quizá en otra ocasión, es que este libro que es de judaísmo, tiene algunas ideas muy parecidas a este libro, que está más enfocado al budismo vietnamita. Ok. Pero bueno, sin decir más, mejor leemos. No se me ha ido por las ramas, Andy. Ay, pues es que me da gusto ver a nuestros amigos. Pues sí, pero es que. Me da ganas de platicar. Te habíamos quedado que este iba a ser para leer. Sí, pues ya vamos a leer. Entonces, ¿será que nos burle, nos burlemos, nos saltemos la introducción? Sí, ¿no? Pues sí. Seleccioné algunas partes. ¿Quieres empezar tú o empiezas? Empieza tú, empieza tú. Este, vamos a leer sobre de cómo seguir siendo humano en un mundo jodido, practicar el mindfulness en la vida cotidiana. Ya ven que a mí la cotidianidad me gusta mucho. De Tim Desmond. El capítulo uno es algo más allá de la desesperación y tiene un paratexto. Epígrafe. Sí, es un epígrafe, pero es un paratexto. Y si no se acuerdan de los paratextos, vean el programa el martes pasado. Es que iba a hacer el comercial. Está bien, está bien. Un epígrafe de. Tanahasi Coates. Gracias. Nunca había visto cómo se escribe Tanahasi Coates. No te haría descender a tu propio sueño. Quiero que seas un ciudadano consciente de que este mundo es terrible y hermoso. Bueno, dice así. Sí. El once. El catorce. Ya no sé leer los números. El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, tan solo seis días después de que Donald Trump ganara las elecciones. Mira, aquí viene el. Mi esposa Annie se despertó en medio de la noche con un dolor insoportable. Tras el viaje a la sala de emergencias, supimos que el cáncer contra el que había estado luchando durante más de un año se había extendido a su abdomen y que un tumor le estaba bloqueando el riñón izquierdo. Varias horas más tarde salió de la cirugía con un tubo de plástico implantado en su en su costado para drenar la orina en una bolsa. Me dijeron que quizá tendría que llevar este tubo por el resto de su vida. Cuando nuestro hijo de tres años la visitó, tuve que enseñarle a no tocarlo. En ese momento sentí que la desesperación llamó a mi puerta casi audiblemente. Me dijo, tu vida es una mierda, todo está completamente jodido, lo mejor que puedes hacer es encogerte y llorar en una esquina. En ese momento tan intenso, pensé en una historia que el monje vietnamita, budista y activista por la paz, Thich Nhat Han, había contado innumerables veces durante los años que estudié con él. Trata sobre un plátano y dice así. En un día cualquiera, Thich Nhat Han se encontraba meditando en la jungla de Vietnam y vio un joven plátano que tenía solo tres hojas. La primera hoja había crecido del todo, era ancha, plana y de color verde oscuro. La segunda hoja aún estaba parcialmente encorvada debajo de la primera y la tercera hoja aún estaba tierna, de color verde muy claro y apenas empezaba a desplegarse. Esto sucedió en medio de la guerra de Vietnam y él lideraba una enorme organización de jóvenes que ayudaban a reconstruir las aldeas que habían sido destruidas por las bombas y el napalm. Se pasaba casi todos los días con los aldeanos cuyas vidas habían sido devastadas por la guerra y había sido testigo de la muerte de varios de sus allegados. Su mayor preocupación en ese momento de su vida era cómo conciliar la intensidad de su llamado para ayudar a las personas que sufrían por medio del mindfulness. Reconocía la importancia de evitar que su práctica de mindfulness se viera afectada por la desesperación, pero ¿de qué manera podría justificar la cultivación de la paz y la alegría consigo mismo mientras tantas otras personas fallecían? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? O sea, habiendo tanta cosa horrible ahorita en el mundo, ¿se vale que yo esté contento? ¿Se vale que vaya al cine o que me ría o que bese o que goce, no? Esta era la pregunta que tenía en mente cuando miraba al joven plátano y tuvo una revelación. Se le ocurrió que la hoja de plátano más vieja estaba disfrutando plenamente de su vida como hoja. Estaba absorbiendo el sol y la lluvia, irradiando belleza y tranquilidad. Esta, sin embargo, no había abandonado a las demás en busca de su propia felicidad. De hecho, mientras se alimentaba a sí misma tomando el sol, lo hacía también para las hojas más jóvenes, para el plátano y para toda la jungla. Decidió que los seres humanos también hacen lo mismo. Al alimentarnos de paz y alegría, apoyamos además el bienestar de las personas de nuestras vidas. En esa sala de hospital, al mirar a mi esposa e hijo, no pude evitar percibir cuánto me necesitaban. No necesitaban que hiciera algo en particular. Necesitaban que me quedara con ellos y les ayudara a entender que no estaban solos, que la vida aún valía la pena. Si pudiera encontrar la manera de no perder de vista todo lo hermoso y alegre de la vida, acceder a algo más allá de la desesperación en lo más profundo de mi ser, podría ofrecerles algo a las personas que más quiero. Algo más allá de la desesperación. Si miras a tu alrededor hoy en día es difícil no llegar a la conclusión de que el mundo está tremendamente jodido. Por supuesto que sigue habiendo mucha belleza, pero la gran cantidad de violencia, codicia, odio y descarada estupidez que existe en nuestro mundo podría abrumarnos si nos permitimos prestar demasiada atención y dar mucha importancia. Lo peor en mi opinión es lo que les ocurre a las personas de buen corazón cuando nos sentimos abrumados por toda esta cuestión. Estamos comprometidos a prestar atención y darle importancia y nos negamos a la hora de aprovecharnos de cualquier excusa que podamos encontrar para escapar. Sin embargo, la intensidad del sufrimiento que experimentamos nos envenena y empezamos a perder nuestra humanidad. Por un lado terminamos desesperados, por otro caemos víctimas de la superioridad tóxica. Ojo aquí. La superioridad tóxica es un término acuñado por la escritora y activista Starhawk para describir la autoconfianza cargada de ira que acompaña nuestro discurso político. La superioridad tóxica es lo que sucede cuando estamos a pocos centímetros de llegar a la desesperación, pero encontramos de alguna manera u otra la fuerza para defendernos en lugar de desfallecer. Bajo ese estado somos incapaces de escuchar y a veces no entendemos por qué debíamos hacerlo al considerar que nuestros oponentes son inferiores a nosotros. Si alguien nos dice que nuestro enfado e indignación no aporta nada, nos ponemos violentamente defensivos porque creemos que la única otra alternativa es rendirse del todo. El desafío de seguir siendo humano en un mundo jodido se reduce a cómo respondemos ante la gran cantidad de sufrimiento que nos llega de todas direcciones. Sin importar que esté sufriendo por cuestiones personales, por mis seres queridos o a causa del dolor que siento cuando le presto atención a las malas condiciones de nuestro mundo, y suelo sufrir por todas estas, necesito encontrar la manera de mantener la compasión para no acabar abrumado. Si no logro hacerlo me desesperaré, poseído por la superioridad tóxica, o en el peor de los casos, encontraré cualquier pequeña burbuja de privilegio o cualquier excusa para escapar y despreocuparme. Tras entender que el sufrimiento del mundo puede convertirme en alguien que no quiero ser, me siento extremadamente motivado para encontrar una manera de seguir siendo humano. No quiero dejar de preocuparme, pero tampoco quiero ahogarme en ira y amargura. Quiero seguir presente y ser una fuerza positiva. Quiero convertirme en una de las hojas de plátano de Tich Nhat Han, con suficiente alegría y paz para poder beneficiarme a mí mismo y a los demás. Me niego a dejar que todo lo que está jodido en el mundo me despoje de mi humanidad. De aquí a allá. ¿Cómo me convierto en ese tipo de persona? ¿Cómo puedo fortalecer esa capacidad? ¿Qué se supone que haga si esto se me hace difícil? ¿Qué hago si se me hace muy difícil superar la ira, la desesperación y me encierro dentro de mí mismo? ¿Es posible cambiar? Te puedo garantizar que cuando fui expuesto por primera vez al entrenamiento de mindfulness y compasión como estudiante universitario a los 19 años, estaba mucho más jodido que tú. Crecí pobre en Boston con una madre soltera y alcohólica. Fui víctima víctima, víctima, fui víctima de bullying a menudo, indigente en mi adolescencia y nunca conocí a mi padre. Cuando llegué a la universidad estaba enojado y solo y no era muy sociable. Cuando mi profesor de ciencias políticas nos asignó la lectura de Hacia la paz interior de Thich Nhat Hanh, mi vida cambió. Reconocí que el mindfulness y la compasión eran precisamente los elementos que faltaban en mi vida. Luego, como hacen a veces los muchachos de 19 años cuando encuentran algo que tiene sentido para ellos, me sumergí en estas prácticas y pasé varios meses de cada año de retiro con Thich Nhat Hanh, siguiéndolo a donde quiera que fuera. Tras toda esa práctica y estudio he logrado sentir más alegría y libertad de lo que hubiera creído posible. He pasado de ser alguien que convivía con muchísimo sufrimiento y con comportamientos autodestructivos a alguien capaz de tener intimidad y de sentir auténtica armonía en su vida. Si yo pude cambiar, cualquiera puede hacerlo. ¿Qué onda con esa notación? Ah, es que creo que está mal traducido. Nada sale libremente hasta que sale. Ah, hasta que lo hace. O sea, nada te sale a la a la naturalmente. Cambiar no es fácil y no sucede por arte de magia. Requiere encontrar ideas y prácticas que tengan sentido para nosotros a un nivel más profundo. Tenemos que comprometernos con ellas y permitir que nos ayuden a cambiar nuestra cosmovisión. Luego tenemos que ponerlo aprendido en práctica y ver qué efectos tienen nuestras vidas. Finalmente, cuando encontramos una doctrina o un entrenamiento que nos parezca muy útil, debemos comprometernos a practicarlo de manera deliberada. Mientras más tiempo y esfuerzo le dediquemos, más cambios positivos podremos anticipar. Y es ahí que sucede algo mágico. Las prácticas e ideas que al principio solían requerir tanto esfuerzo comienzan a sentirse como si formaran parte de nuestra naturaleza. Es como cuando te esfuerzas en aprender a hablar francés y de repente te das cuenta de que has desarrollado un poco de fluidez. Ahora puedes tener una conversación en francés sin tantos tropiezos. En este caso, empezamos a presentir que los pensamientos compasivos aparecen por sí solos en lugar de la rabia que hubiéramos sentido en el pasado. Empezamos a disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo, aquel que nos lleva a hacer las cosas con naturalidad. Nada más aguas no caer en sectas. Sí, por favor. Las palabras se enferman. ¿Es posible prestar atención y preocuparse por el sufrimiento que existe en el mundo sin dejar que éste nos envenene? Existe un estado mental que podemos desarrollar para mantenernos conscientes del sufrimiento sin dejar que afecte nuestra felicidad. Podemos aceptar que el dolor es parte inevitable de la vida sin dejar que nos convierta en seres insensibles o indiferentes. Podemos responder a ello, en cambio, con una aceptación radical y la voluntad para hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento. La palabra que el profesor Thich Nhat Hanh utiliza para describir esta forma de relacionarse con la vida es mindfulness. Sin embargo, no me gusta ya que demasiada gente la utiliza para referirse a algo completamente diferente a las enseñanzas de Thich Nhat Hanh. Dicen que el mindfulness consiste en respiraciones profundas, en sentarse en un cojín en el piso o en mirar con desinterés tus pensamientos y emociones, como si estuvieras viendo un programa aburrido en la televisión. Cuando Thich Nhat Hanh utiliza la palabra mindfulness, describe una forma de relacionarse con el mundo, con el sufrimiento en particular, que incluye la compasión, alegría, ecuanimidad y sabiduría. Esta es la calidad que nos permite seguir siendo humanos ante situaciones jodidas, la disponibilidad, la empatía y la capacidad de relacionarnos con los demás. Es posible que las palabras se enfermen y pierdan su significado. Cuando esto sucede, podemos dejar la palabra a un lado o podemos intentar restaurar su significado. No estoy del todo dispuesto a renunciar a la palabra mindfulness, al menos no en este momento, pero cuando la uso, recuerda que me refiero a su significado más profundo. Sin importar cómo quieras llamarle, la capacidad de seguir siendo humano ante el sufrimiento extremo es una rareza en nuestro mundo. También es algo que necesitamos con urgencia. Así que la siguiente pregunta que debemos hacernos es cómo desarrollar esta capacidad de nosotros mismos. ¿De qué manera podemos aprender a perfeccionar esta práctica? He dedicado mi vida a estudiar esta interrogante y he llegado a la conclusión de que se puede desarrollar tras adquirir una serie de habilidades específicas. Este libro está diseñado para ayudarte a desarrollar las habilidades que te ayudarán a seguir siendo humano, a prestar más atención, a preocuparte profundamente y a sentirte conectado, incluso ante situaciones realmente jodidas. Primeramente, aprenderás en qué consiste cada habilidad. Después la practicarás hasta encontrar la manera de incluirla beneficiosamente en tu día a día. Finalmente, seguirás practicándola hasta que empieces a sentir que la ejecutas con naturalidad. ¿Quieres empezar el 2? Bueno. El capítulo 2, encontrar la belleza de la vida, que trae un epígrafe de Kurt Bonnegut. Por más estúpidos y viciosos y crueles, ¿no? Ahí se le va la traducción. Por más estúpidos y crueles que sean los hombres, hoy es un día hermoso. Cuando la vida está jodida, es tan fácil creer que no existe nada bueno en el mundo y que aunque existiera, poco importaría. Sin embargo, si solo le prestas atención a lo malo, terminarás inevitablemente agotado y abrumado, porque la felicidad es el motor que necesitamos para mantenernos presentes ante el sufrimiento. Demasiadas personas se enfocan exclusivamente en todo lo que va mal en sus vidas y en el mundo y terminan demasiado quemadas para hacer algo al respecto. Existe una manera de estar presentes ante el sufrimiento sin que te agobie. La mayor parte de este libro se enfocará en enfrentar el sufrimiento directamente, pero la primera habilidad que se debe aprender es aquella de encontrar la belleza en la vida. Si no eres capaz de hacerlo, te parecerá que el sufrimiento es lo único que existe en el mundo y eso destruirá tu espíritu. Esta práctica no consiste en mirar el lado positivo o en cualquier otra forma de negar el dolor y la injusticia. Es, en cambio, una habilidad esencial para seguir siendo humano. En cada momento de la vida hay infinitas razones para sufrir e infinitas razones para ser felices. Nuestra experiencia depende en gran medida de dónde estamos enfocando nuestra atención. Por ejemplo, imagínate que te tomas un par de minutos para hacer una lista de todo lo que te podría estar molestando en este momento. La lista sería interminable. Ahora imagina invertir al mismo tiempo en hacer una lista de todo lo que podría alegrarte, como el cielo durante una puesta de sol, el sonido de la lluvia o los ojos de un recién nacido que te mira. Esa también podría extenderse. Muchos de nosotros creemos que es imposible ser feliz hasta que todas nuestras razones para sufrir hayan desaparecido. Pero sabemos, sin embargo, que eso nunca va a suceder. Siempre habrá motivos para sufrir. Algunos menores, como metas que no hayamos cumplido o gente que no nos entienda y algunos mayores, como la guerra, la pobreza, la opresión, el cambio climático. Estas razones existen, pero no lo son todo. Para poder ser alegría necesitamos ser capaces de prestar atención a lo que es bello en este momento. Eso no significa que estemos negando nuestros problemas personales o aquellos del mundo. Significa, en cambio, que reconocemos lo trágico que sería pasar la vida ignorando toda la belleza y las maravillas que nos rodean. Si postergamos nuestra felicidad hasta que desaparezcan todos los motivos para sufrir, nunca tendremos la oportunidad de ser felices. Si no nos alimentamos de momentos felices, no tendremos energía para mejorar el mundo. Podemos desarrollar la habilidad de encontrar la belleza de la vida entrenándonos en la capacidad de elegir dónde centrar nuestra atención en lugar de dejar que nuestra mente se enloquezca con preocupaciones y prejuicios. Conseguirlo conlleva compromiso, pero si lo haces bien deberías sentirte bien contigo mismo. Estamos recordando cómo volver a apreciar las formas de las nubes, la sensación de la brisa tibia sobre nuestra piel y volver a disfrutar la presencia de un ser querido a nuestro alrededor. ¿Un cacho más? Sí. Disfruta de no tener un dolor de muelas. A medida que aprendemos a reconocer la belleza de la vida, también empezamos a notar todo lo que no va mal. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor de muelas, está claro que nos haría más felices no estar sufriendo de ello. Olvidamos, sin embargo, la suerte que tenemos tan pronto nos deja de doler. Detente un momento a pensar en si puedes realmente disfrutar de no tener un dolor de muelas. Si tus muelas están bien, intenta decirte a ti mismo. Si tuviera un dolor de muelas, lo que más querría en este momento es que me dejara de doler para sentirme mejor. Reflexiona sobre esta manera de pensar y sobre cómo te afecta. Ah, pues mejor vamos a pensar en un dolor más grande y así. No, ¿verdad? Pero sigue. Ah, yo les iba a contar un chiste. Bueno, cuente el chiste. Como el mejor no. Es que no me acuerdo cómo empieza. Reflexionar sobre esta manera de pensar y sobre cómo te afecta. Pensar de esta manera no significa que seas una persona ingenua o simplona. Es en realidad una forma de pensar mucho más racional que centrarse exclusivamente en nuestros problemas hasta sentirnos estresados e irritables. Existen en cada momento infinitas maneras en que la vida podría ser un poco mejor e infinitas maneras en que podría ser peor. La mayoría de nosotros tendemos a enfocarnos en las cosas que no nos gustan de nuestras vidas o en todo lo que queremos cambiar. Como esta costumbre puede causar mucho daño, tiene sentido practicar un equilibrio en nuestra manera de pensar y tomar la decisión de reconocer todas las condiciones de felicidad que te rodean en el presente. Práctica. Pero háganla después de que acabemos. Deja este libro a un lado, o sea, no dice deja a Raquel y Alberto a un lado y dedica un minuto más o menos a apreciar todas las condiciones de felicidad que te rodean en este mismísimo momento. Puedes escribir una lista o simplemente pensar en ella. Si tu mente se distrae o se resiste a esta práctica, intenta decirte a ti mismo. Mi mente cree que hay otros pensamientos que también son importantes y eso es cierto. Sin embargo, me doy permiso para pensar en lo que es bello en mi vida por solo un minuto. Todo lo demás puede esperar. Fíjate en cómo te sientes. Si te sientes bien, puedes hacerlo varias veces al día. Cuanto más practiques, más pronto notarás los cambios en tu vida. Muy bien. ¿Le paramos aquí? Pues, ¿cómo ves? ¿Cuánto falta del primer capítulo? Digo, del segundo. Si quieres, acabamos el segundo capítulo. A ver, pues. Falta poquito. La belleza de los momentos difíciles. Como decía anteriormente, mi esposa Annie está recibiendo tratamiento para un cáncer de colon avanzado. Fue diagnosticada en 2015, justo después del segundo cumpleaños de nuestro hijo. Desde entonces ha pasado por varias cirugías y recaídas, por quimioterapia y diversos viajes nocturnos a la sala de emergencias. Una de las partes más difíciles de toda esta experiencia es la espera de los resultados. Me da igual esperar en el vestíbulo, pero una vez que nos llaman al consultorio, solemos esperar sentados unos 20 minutos antes de que él llegue. Y es una tortura. Sé que el doctor podría irrumpir en cualquier momento con noticias que podrían cambiarlo todo. Me pongo en alerta con cada paso que oigo desde el pasillo. Annie y yo siempre nos agarramos de las manos en estos momentos. Presto mucha atención a mi mente, haciendo todo lo posible por no dejarme llevar por las historias que pasan por mi cabeza. Quiero estar presente para poder apoyarla. Hace unas semanas empezamos en el consultorio, no, hace unas semanas, perdón, estábamos en el consultorio de nuestro médico esperando unos resultados y fui consciente de que un poderoso pensamiento empezaba a acaparar mi mente. No, no, no quiero que esto suceda. No, me niego a aceptarlo. Todo mi ser rechazaba la realidad que me rodeaba como si hubiese sido capaz de cambiarla por pura fuerza de voluntad. Quería estar presente para Annie, pero estaba perdiéndome en mi propio sufrimiento. Gracias a mi entrenamiento recurrí a la práctica de mindfulness. Cerré los ojos y centré toda mi atención en la tormenta de emociones que se desataba en mí. Me di permiso para sentir lo que estaba sintiendo y aceptarlo. Después de unos minutos se me ocurrió preguntarme a mí mismo por qué odiaba tanto esta experiencia. La respuesta fue inmediata, porque amo a mi esposa y no quiero que se muera. Es obvio, ¿no? Pero aún así, tras sentir que mi mente y cuerpo ya estaban anclados sobre tierra, fue toda una revelación. La miré y sentí su mano cálida sobre la mía. Sabía que sufría tanto porque no quería perderla, porque la valoro enormemente. Pero en ese instante está ahí viva y a mi lado. ¿Por qué entonces ha empezado el duelo? Estaba tan obfuscado con mi dolor que no era capaz de celebrar ese momento juntos. Desde esta nueva perspectiva, aquello parecía una pérdida de tiempo. Cuando doy clases sobre mindfulness, utilizo este ejemplo para mostrar cómo las buenas intenciones pueden llegar a ser fatídicas si no estamos conscientes. Le pido a todos que se imaginen a un hombre que conduce y que otro auto lo rebasa, y éste decide sacar la cabeza por la ventanilla para insultarlo y quizá tirarle una botella de agua. Si pudiéramos interrumpir y preguntarle al hombre por qué lo hace, podría decir, ¿por qué este imbécil me rebasó? Si profundizamos un poco más, podríamos preguntar por qué le molestó tanto y él respondería, porque puso en mi vida en peligro y es una falta de respeto. Entiendo, diríamos, quiere sentirse seguro y ser respetado, a lo que respondería él, por supuesto. Así que buscaba seguridad y respeto gritando desde la ventana de su auto y lanzando cosas. En ese preciso momento, junto a mi esposa, me sentí tan desacertado como el hombre de esta historia. Ahí estábamos vivos y juntos. La intensidad de mis emociones se basó enteramente en lo mucho que la quiero. Lo único que tenía sentido era celebrar que estábamos juntos. Empecé a llorar lágrimas de alegría. En ese preciso momento estábamos vivos y lo único que podíamos hacer era sentirnos agradecidos. Cuando el doctor finalmente llegó, recibimos buenas noticias. Los resultados mostraron que su enfermedad no estaba progresando. Sin embargo, ya habíamos visto muchos de ellos, tanto positivos como negativos, para sentirnos realmente a salvo. Dentro de unos pocos meses volveremos a ese mismo consultorio sin ninguna manera de predecir lo que dirá el médico. Pero ese momento está en el futuro. Aquí y ahora estamos vivos y me niego a perder un minuto de este tiempo preciado. Esta experiencia nos está enseñando a celebrar cada momento de la vida que tenemos. Muy bien. Y ahora sí. Sí. Yo creo que sí. Les voy a leer un cachitito de un mail que me mandó Ibero Murguía. Ah. Porque le conté que ando leyendo estas cosas. Ok. Me dice, de los libros que estás leyendo, a mí me parece muy bien. Hay malos y hay buenos, como en todo. Y si nos hace falta leer algo en que nos haga eco, pues lo hacemos y ya. Oye, David Foster Wallace, que era un alma tan sensible, tenía montones de libros de autoayuda súper subrayados y era un genio. Yo tenía por ahí una lista de los libros de su biblioteca y los de autoayuda eran un chorro. Nada más les leo ese pedacito porque es no más para justificarme en mi afición a los libros de autoayuda. Y bueno. Aprovecha el momento, saluda a las personas que nos están viendo, agradeceles. Ay, sí, mira Manuel que nos este nos manda saludos desde Lake Tahoe. Qué bonito. Sí, que nos conocimos en una feria de libro en Los Ángeles. Así es. Y me da mucho gusto que seguimos en contacto. Gracias a todas las personas que nos están mandando mensajes. Gracias. Que dicen que somos una Mertz. Especialmente, bueno, quiero decir, agradecerle a Saray que vio una charla que vi hace rato en la fiesta de los libros y la cultura, que es un evento que se hizo en Medellín, en Colombia. La hicimos, por supuesto, remotamente. Y alguien pregunta si se puede ver. Justamente. Pregúntan si hay un canal de YouTube o red para ver el festival. Las charlas se están dando este por por suscripción, pero cuando acabe el festival se van a poner todas en YouTube, incluyendo la mía. Entonces cuando salga, aquí les vamos a avisar por si quieren ver la conferencia que di que se llamó Los monstruos somos nosotros y que es acerca de cómo se maneja el monstruo o qué sentido puede tener la figura del monstruo en este en la en la actualidad, pues para para qué nos sirve, no? Y salen pues un montón de ejemplos, salen cuentos contemporáneos, sale por ahí Guillermo del Toro, en fin, salen muchas cosas. Mira, Sakura dice que se quedó esperando el chiste, se los voy a contar. Cuenta un chiste. Seguramente ya se lo saben, que es un papá muy codo, que tiene su hijo codito, no? Para los que no sean de México, codo o amarrado. Tacaño. Tacaño, cuenta chiles, no? Salvo tacaño, lo demás son mexicanismos. Oh, bueno, este entonces él llega el hijo codo y le dice. Híjole, lo voy a tener que hacer, estoy evitando convertirlo en algo políticamente incorrecto, entonces ya no voy a decir de dónde eran estos. No me pegue, nomás no me pegue. Pero llega el hijo y le dice, oiga papá, déjeme decirle que hoy en vez de tomar el camión me fui detrás de él para ahorrarme los dos pesos. Se fue corriendo. Sí. Y le dice el papá, ah, que mi hijo tan tonto se hubiera venido corriendo detrás de un taxi para ahorrar veinte pesos. Ese es el chiste. Ok. Es del que les iba a contar. Ok. Ya se los conté. Está muy bien. Sí. Y bueno, pues, este, aquí termina nuestra lectura de hoy. De veras les recomiendo mucho el libro, cómo seguir siendo. Humano. Humano en un mundo jodido. Les juro que no, nadie me paga nada por recomendarlo. Este, los otros también los recomiendo, pero ya después se los, les leeremos cachitos y bueno, seguiremos leyendo cuento, novela, ensayo, pues, y ya. ¿Qué les gustaría que leyamos próximas veces? Déjenos sus mensajes, ¿no? Sí, pues. Y bueno, ya. Muy bien. No sé cómo terminar, Alberto. Eh, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros estos meses que hemos estado haciendo lecturas. Vamos a seguir con esto. Cuídense mucho. Eh, tomen todas las precauciones debidas, por favor, en especial si están en un país como México que no se está tomando muy en serio las precauciones, tómenselas ustedes, por favor. Este. Hay que cuidarnos mucho y cuidar a las personas que están alrededor de nosotros. Lo que me decías en la mañana de la sociedad, ¿cómo estaba? ¿Verdad? ¿Qué parte? O ayer fue. De, de por qué hay que usar cubrebocas incluso cuando este. La chava que iba en la calle sin cubrebocas. Ah, pues. Lo dijiste muy bonito. De, eh, nos encontramos a una, a una chava que iba sin cubrebocas y ahí sin, sin ninguna precaución. Raquel me estaba argumentando que estábamos, este, al descubierto, que no era tanto el riesgo. Yo le dije, pues, no es, no será tanto el riesgo como estando adentro, pero pues es, por una parte, eh, pues una cuestión de cortesía, ¿no? Uno, eh, uno nunca se sabe, nunca sabe en qué momento se va a encontrar de manos a boca con alguien, ¿no? Incluso en la calle. Y además, pues esas son las cosas que uno hace para, para, para hacer de alguna manera que se mantenga esta creencia compartida en la, pues en la sociedad que formamos para, para no acabar eh, haciéndola pedazos entre todos, ¿no? Concediendo un poco de, de lo que cada uno tiene para el beneficio común. Eso. Lo dijo muy bonito. Ahorita también. Ay, muchas gracias. Bueno, pues tengan un bonito fin de semana, pásensela bien, cuídense mucho, nos vemos el martes a las nueve y media de la noche. Y el siguiente viernes con lectura. Gracias, Mili. Nos vemos. Hasta pronto, bye.